Bailarín Bailarín Lleva en el alma una samba Vuelve el marambo con él Y con la chacare Se besa en el alma No tiene mujer Y con la chacare Se besa en el alma No tiene mujer Y será que le jugan siempre Le jugan siempre Le jugan y guirín No le duren mujer Las casas en el baile Estas heridas morir No le duren mujer Las casas en el baile El gran bailarín Muchas gracias No se sabe si ha cantado Pero le gusta cantar Si te sobra la guitarra Si te sobra la guitarra La viola a su lado Es un canto y morrojal Si te sobra la guitarra La viola a su lado Es un canto y morrojal Se acaba Y será que le jugan siempre O le jugan siempre Le jugan y guirín No le duren mujer Las casas en el baile Estas heridas morir Que no le duren mujer Las casas en el baile Estas heridas morir Estas heridas morir Estas heridas morir